Primero felicitarlo y agradecerle a Esteban Ferri, a César Sigli por invitarme a este gran acontecimiento para el pueblo de General Lagos. Y sí, nosotros seguimos ese camino trabajando con Omar Perotti y Alejandro Ramos porque estamos convencidos que estas son las obras que se ven y que el ciudadano goza en verla, vos ves a todos los ciudadanos de General Lagos aquí presentes, nosotros las queremos llevar a nuestra querida ciudad de Arroyo Seco. Realmente hemos perdido muchos años de acefalía a nivel provincial con respecto a lo que es obras públicas, seguridad, como decía Esteban, salud. Y nosotros creemos que es la manera que tenemos que trabajar de acá hacia el futuro en forma regional con los distintos jefes comunales, con Verti que está en Villa Constitución que no me cabe la menor duda que va a ser el futuro intendente de esa ciudad y nosotros, si Dios quiera, a partir del 11 de diciembre vamos a estar conduciendo los destinos de la ciudad de Arroyo Seco. Y bueno, Pepe López también tiene lo suyo y yo lo sigo. A ellos me han invitado a viajar a Buenos Aires permanentemente, ellos ya tienen más de 100 viajes a Buenos Aires, en el caso de Esteban, de César y Pepe muchísimo más todavía, donde han gestionado a Omar y Alejandro Ramos y han conseguido cosas para su pueblo. Y es lo que uno anhela como gobernante de una ciudad importante como Arroyo Seco y nosotros vamos en ese camino y Dios quiera que podamos llevar todas estas cosas importantes, una obra esta de 14 millones de pesos para esta ciudad, como muchas otras obras, las carpetas fábricas que han llegado a esta ciudad, el tema de las cámaras de seguridad que le han llegado a esta ciudad, como muchísimas obras de gas, en el caso de Pepe López también la adquisición de un área industrial. Y bueno, esas cosas a nosotros nos marcan como el futuro que queremos para Arroyo Seco y enaltecerla y que sea la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe. Y repito, nosotros aprendimos una cosa en política, que tenemos que trabajar en forma regional y esta es la manera de hacerlo para golpear las puertas tanto en la provincia como en Nación.